Buenas, hola a todo el mundo, hacía días que no nos veíamos y hoy como hace un día más así he cambiado de sitio, os halláis encima de Shelling, Holderlin y Dante, o sea que yo no me quejaría, bueno depende ¿no? Tenemos un crápula, un genio loco y un intelectual un tanto altivo, o sea que aquí cada uno escoja donde está mejor. He dicho esto, nada hoy va a ser un vídeo un poco más tranquilo así que un cafelito, un té, lo que sea, yo estoy aquí con la taza de mi álbum favorito de los Beatles, Revolver por supuesto, me voy a quemar, no me voy a quemar, veremos. Me he quemado un poco, está muy bueno. El caso, el caso. ¿De qué vengo a hablar hoy? Pues bueno, vengo a hablar de Zambrano, pero estábamos con la serie llena de vídeos sobre ella, pero vengo a hablar de un apartado en concreto, no vengo a seguir con donde nos quedamos la última vez, haré algunos repasos y vengo en especial a hablar de mi capítulo favorito de todo el libro, que son nada, 6-7 páginas diría, algo así, que es de este libro, por cierto, de El Hombre y lo Divino. En este caso, hay que se me salen los post-its, todas las marcas que tengo aquí, que son cartas de Magic. En este caso, el capítulo dedicado a las runas, ¿no? A las ruinas, a lo que son las ruinas. Pues yo que sé, las ruinas de los templos y todas estas cosas, ¿no? Y para explicar este capítulo creo que es necesario dar cierto contexto y ciertas ideas que están expresadas previamente en el libro. Entonces, creo que vamos a empezar con ello. Para empezar, vamos a hablar de el dios cristiano, ¿no? Como recordáis, nos quedamos en la aparición de los dioses griegos, los dioses que iluminan un cierto espacio de la realidad, que permiten el nacimiento de la filosofía, la función del sacrificio, etcétera, etcétera, ¿no? Pues vamos a hacer un salto fuerte, ¿no? Zambrano repasa antes conceptos como Aristóteles y cosas así. Voy a poner un momento el cronómetro, que así sé más o menos cuánto llevo. Y básicamente, aquí ya está empezando a hablar de una aparición de lo sagrado, recordemos lo sagrado, ¿no? Lo que era esta fuerza no determinada, caótica, pulsional, que no tiene una forma fija, que no... que es pura fuerza, ¿no? Podríamos decir. En este caso habla de la nada, ¿no? Y concretamente, como en el dios revelado, ¿no? Que para ya la diferencia entre el dios cristiano, ¿no? También hubo, bueno, el dios judeo-cristiano, ¿no? El dios el carácter de este dios monoteísta, ¿no? De este dios... de este Yahvé es el carácter de revelación que tiene, ¿no? No es una inspiración, no es una creación, sino es una revelación. Entonces, la característica que tiene con la nada en la religión cristiana es que puede cubrir los dos espacios, ¿no? O sea, tanto puede ser la nada, la negación de Dios, como puede ser la afirmación más profunda de Dios. Esto depende de varias cosas. Vamos a leer a Zambal. En este caso está hablando de quietista, ¿vale? Los quietistas. Esta aceptación quietista de la nada descubre una intercambiabilidad entre lo divino y lo diabólico. Para el hombre, no en sí mismo, mirada desde la decisión humana de ser. Pues, cuando el hombre se decide a ser, se siente ser y sienta al par la resistencia que se le opone. Es decir, ¿no? Lo típico de Zambal, ¿no? En este libro tiene mucha importancia lo que es el ser, ¿no? La... cerrar este ser, ¿no? La... llegar a ser lo que es, llegar a ser el propio ser, ¿no? Cerrarse... Y en este caso el ser humano se topa con una resistencia, ¿no? Con una resistencia, con una incapacidad de ser, de ser completamente, ¿no? Siempre hay una entraña, hay una necesidad, hay un entorno, un contorno, hay un objeto, ¿no? Recordemos que objeto significa eso que se pone en el camino. Un... una... un contexto, ¿no? Dice ella también, que no nos permite llegar a ser, ¿no? En este caso dice... la resistencia, ¿no? Dice... si esta resistencia la siente venir de Dios, como se cede a partir de Lutero, puede decidirse abatir su ser en Dios. Y en este abatimiento encuentra la nada. La nada en que ha de rendir su ser a ciega sin que la esperanza la penetre. En el soneto a Cristo, crucificado de autor anónimo español, escrito en el siglo XVII, expresa esta aceptación total de la divinidad que deja atrás la esperanza y aún la vence. Dios no es la fuente de una promesa ni la amenaza de condenación. Es el todo sin fronteras que incluye la nada, la nada del alma por el amor. Es decir, tenemos una nada que se identifica con el amor de Dios. O sea, este rollo, ¿no? De... de... desde San Agustín, ¿no? De la religión cristiana hacia adentro, ¿no? Y en este caso, en este rollo más quietista, más luterano, podemos ver... el calvinismo aquí no me atrevería a meterlo. Cómo se tira hacia adentro, ¿no? Este tirarse hacia adentro, este adentrarse, nos pone en relación con la nada, ¿no? Esta nada, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, para Lutero el... todos somos pecadores, ¿no? Todos somos pecadores. El pecado original es irrecuperable. Todos estamos en una condición de pecado y no hay una esperanza en vida. la única esperanza y es una fe en que Dios nos pueda perdonar y nos pueda... nos pueda perdonar, de hecho, ¿no? Esto aquí alguien me podrá poner un poco más a caldo porque no lo tengo muy presente, o sea, lo tengo un poco difuso todo este hecho, pero iba por aquí, ¿no? Entonces, básicamente, esta nada se identifica con Dios. Por lo tanto, esta inactividad, inactividad, esta nada, nada de antes, que diría Heidegger, esta cualidad, esta cualidad nadeante, ¿no? De hacer la nada, se identifica con Dios. Por lo tanto, es angustiante, pero no tanto como la otra excepción que vamos a ver, ¿no? La otra alternativa, dice Zambrano, es persistir en el proyecto de ser, el contener con Dios o el simple afirmarse en la creación a su imagen y semejanza. Entonces, la nada será será sentida como la peor amenaza, la inimaginable. Como dice un amuno, cita aquí, porque Señor, si tú existieras, existiría yo también de veras. Entonces, podemos ver, ¿no? Cómo este proyecto de ser, ¿no? Este afirmarse en la creación, este semejanza, a imagen y semejanza, este crear, este despliegue. En este sentido, ¿no? Si entendemos a Dios como una creación, el acto de Dios como una creación, la nada que se antepone a la realización de la misma es algo puramente diabólico, es algo puramente mortificante, es algo inimaginable, ¿no? Nos dice Zambrano, esta nada parece como la neutralización, el corte de raíz de este despliegue divino. Son las dos acepciones de la nada. Y la última, para Zambrano, que es la pagana, la propia mente, la que no tiene referencia a la divinidad, dice, y ya sin referencia alguna a la divinidad, en un pensamiento popularizado en nuestros días, aparece la nada rodeando el proyecto de ser, de inexorable exigencia de existir no vencida por ella ni vencedora. El tiempo es la única victoria, el existente. Por tanto, hemos visto como el tiempo aparece ya como la última entidad, ¿no? Que sobrepasa la nada, la derrama, ¿no? Porque la nada se da en el tiempo, ¿no? La experiencia de la nada, estamos hablando aquí, ¿no? Esta náusea, esta experiencia de la nada, lo propio, este, la experiencia de la muerte, o sea, la angustia, la nada, ¿no? Que nadea, es... se da, ¿no? De ese... sin... sin... ¿Cómo lo digo esto? El tiempo la rebasa, la sobrepasa, la... la absorbe, el tiempo la absorbe, ¿no? Es una cualidad del propio tiempo, ¿no? El tiempo acepta la contradicción, ¿vale? La contradicción se da en el tiempo, o sea, la contradicción necesaria para superarse a sí misma, ¿no? Y realizarse en el absoluto, se da en el tiempo, ¿no? El tiempo es una categoría omniabarcante en el cual las contradicciones, dada el ser y la nada, se pueden realizar a sí mismas, ¿no? Esto, perdona, perdonad aquí un poco con la abstracción, pero es la manera que he encontrado de salir del pantano al que me he metido. Bien, 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 llegamos. Siguiente tema. ¿Dónde está mi café? ¿De dónde está mi cafelito? Vale. La piedad, ¿no? Para Zambrano la virtud última, la virtud más elevada, ¿no? La fundamental, la piedad, ¿no? Entendiendo como piedad, Zambrano la define como el trato con lo otro. Podríamos poner aquí, Zambrano no lo usa, pero el otro con mayúscula, ¿no? El otro, ¿no? Este otro tan, la alteridad, ¿no? Esto tan en boca popular hoy en día, ¿no? Bueno, quizás, no sé, Levinas, toda esta peña, ¿no? La otredad, ¿no? Como afirmación de uno mismo, la realización a través del otro, lo heterogéneo, la lucha contra lo homogéneo, es decir, la diferencia y realidad, todo esto, ¿no? Entonces, para Zambrano se pregunta, si la filosofía, ¿no? Al ella vincularlo con la pregunta por el ser, ¿no? Con el cercamiento del ser, ¿no es acaso una aniquiladora de la piedad? En el sentido, si toda la barca sin el ser es y el ser y el no ser no es, no hay otro, porque el otro no existe, ¿no? O sea, dentro de un marco de Parménidas, parménidas, podemos observar como la otredad no es posible, en tanto que si el ser es o no es, tan solo le cabe ser o no ser, es decir, no puede, lo distinto no se da, lo distinto es una máscara, lo otro no es más que una futilidad del tiempo, una apariencia, algo en definitiva no trascendental y que no otorga un peso ontológico en el sentido del ser, tan solo es una máscara a superar, entonces es como la aniquilación de la otredad y esto es lo que se pregunta, ¿no? Zambrano. Saltamos un poquito, luego volveremos al tema del otro, básicamente, ella dice que en la germinación de la creación, o sea, el extremismo, dice ella, en el extremismo parece residir hasta ahora la capacidad de engendrar creencias, la capacidad de inspiración, es decir, podemos ver como el extremismo es una cualidad generadora, una germinante en el sentido de que produce quizás aquello, permite la posibilidad, ¿no? Podemos observar como incluso el propio extremismo crea un nuevo horizonte de posibilidad, un nuevo marco creativo, imaginativo, un nuevo horizonte imaginario que pese a ser un extremismo, permite una obertura, permite una generación, una génesis, ¿no? De algo nuevo, en el sentido de no hace falta irse hasta allí, pero te abre la posibilidad, un nuevo horizonte hacia el cual embarcar tu embarcación, aunque no sea para llegar, aunque no sea para adentrarte en el abismo, esa germinación extrema del abismo te permite una encaminación distinta, una nueva posibilidad, ¿no? Un génesis, una generación de un nuevo género, ya sea artístico, teor, lo que sea, vital, lo que sea, ¿no? Entonces, siguiente, esto me parece muy, me parece, tengo aquí por apuntado que, tengo aquí la tesis del sustrato del libro, donde básicamente apunto, bueno, a subrayo, la conciencia y el pensamiento al crecer no han podido borrar la huella de la situación primera del hombre en la realidad inmensa e innominada, es decir, no han podido transformar al ser humano de criatura metafísica en criatura simplemente natural o racional, y la angustia primitiva revive siempre que la conciencia declina o pretende demasiado. Entonces, volvemos aquí a un tema yo creo central en el pensamiento de Zambrano, que viene a ser la herida metafísica, la incapacidad, la, ella en su tendencia más mística seguramente se da cuenta que el, el, el hombre, el ser humano no puede superarse, o sea, no puede pretender, no, 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 no es que no pueda superarse, no pretende crear nada, o sea, hoy estoy un poco geliano, pero no puede pretender crear sin haberse superado a sí mismo, es decir, no puede simplemente pretender ser natural o racional sin haber superado y absorbido desde sí mismo lo metafísico, es decir, la ruptura no es posible, en tanto que queda una herida ahí, que, que va raspando, ¿no?, que aparece, que revive, cuando la conciencia se pasa de frenado o declina, es decir, el, el ser humano, en tanto que animal metafísico también, estamos diciendo que no se puede escapar de, de, de esta, de esta herida, no se puede escapar de, de lo sagrado, ¿no?, que la propia negación, eh, de lo metafísico, a forma de casi de teología negativa, no hace más que reafirmar este sagrado, no hace más que reafirmar lo metafísico, en tanto que si no se toma en serio, no se pretende superar y absorber desde sí mismo, todo natural y todo artificial es vacuo, es vacío, es, eh, nada, se, 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 se esfuma en el aire como arena en el aire, nada más que eso, ¿no?, entonces, que esto es un poco lo que ella intenta, ¿no?, en su sueño, yo creo que Zambrano tiene una, una admiración profunda por el, por el dios aristotélico, ¿no?, por el noesis, noesos, por el pensamiento que se piensa, el sujeto-objeto, ¿no?, el, el, el sujeto que es objetiva en el propio, o sea, la, en esta fusión, en este intelecto metafísico y a la vez pulsional, pasional, y es un poco lo que ella intenta con su razón poética, al final el objetivo último, yo creo que también la razón poética apunta por aquí, en la creación, eh, metafísica, racional, en lo, lo intelectualmente metafísico, en tanto que, eh, interior del ser humano, en tanto querida primigenia, ¿no?, por eso esta obsesión con el logos que dice ser lo que es, ¿no?, la palabra, entonces, pasemos un poco, interesante, interesante, ¡ay, ay, ay!, ¡no!, he perdido un punto, bueno, ¿qué le vamos a hacer?, vale. A ver, piripipi, 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 de esta, de esta otredad, nace la, nace la poesía, ¿de acuerdo?, o sea, la creación, eh, dice Zambrano, poesía es creación, la creación primera humana, y es palabra inspirada, recibida, pasiva todavía, de ahí el carácter sagrado del poeta, el carácter imborrable en todas sus efigies de cualquier tiempo, el poeta original es un oráculo. La inspiración es un saber que pone de relieve la angustia de este mundo del otro, angustia de la discontinuidad, angustia de los múltiples instantes separados entre sí por adismos de vacío y de silencio. Es la conciencia poética la que primi, primi, oh, perdón, es la conciencia, es la conciencia poética la que, la, no puedo, ¿eh?, no puedo, no, es la conciencia poética la que, es acojonante, ¿no?, soy incapaz de decir la frase, es la conciencia poética la que primeramente va revelando este mundo hermético sagrado, la que va marcando las formas del pacto, pacto irregular, porque no procede de una revelación, ¿no?, como Israel. ¡Hala, venga! ¡Olé! Entonces, he tirado el agua y esto ya es un desastre. Ah, sí he perdido el puz, esto es un desastre absoluto. Entonces, ¿qué hemos visto aquí? Que la poesía está ligada a lo otro, ¿no?, ante esta angustia de lo otro, ante esa angustia de identificar el ser del otro, pero como al no ser el propio ser, este misterio, esta angustia, suscitada por la otredad, por eso distinto, por eso que tiene un carácter ya casi terrorífico, misterioso, sublime incluso, se produce una creación pasiva en tanto que recibida que genera los primeros dioses, ¿no? Entonces, vemos como la poesía es una aliada de la piedad, pues ante todo, poetizar es tratar con lo otro. Incluso podríamos decir ya, saliéndonos de Zambrano, en toda esta poesía más autodestructiva, más auto... una poesía que es... o incluso una autofelación, ¿no?, un autocompradecimiento, una reflexión sebronomismo constante, ¿no?, quizás al modo, yo que sé, de Bukowski o algo así, es un tracto con lo otro en tanto que hay una desonancia con uno mismo, uno no se identifica con lo que es, se ve a sí mismo con lo otro y, por lo tanto, nace en sí la inspiración de escrutarse en busca de eliminar lo otro, identificarlo como lo que es y, ¡pam!, pasar de la discontinuidad a la continuidad de lo múltiple o lo uno, por lo tanto, el absoluto como individuo, podríamos decir. Sería una tesis interesante. Entonces, esto me parece interesantísimo lo que ahora vamos a decir. Ok, recordad que hemos visto como la piedad era, ante todo, la discontinuidad de lo otro, ¿no?, una relación que no es posible lo uno aún, ¿no?, aún estamos en lo múltiple, estamos en lo otro, hay una cierta discontinuidad, pero lo interesante es que la piedad se supera a sí misma. Es decir, la piedad es capaz de superarse, de redimirse, de convertirse en continuidad desde sí misma. Es decir, la piedad se supera a su propia contradicción, ¿no?, esta piedad, ¿no?, que lo uno, recordemos, esto no lo he comentado antes y es importante, lo uno es velado, ¿de acuerdo?, no está patente, está, quizás podríamos llegar a decir, en términos freudianos, que está sublimado, aunque, dejémoslo para otro día esto, pero lo uno está velado, ¿no?, está, opera, está dentro de manera, dentro de la pura alteración, dentro de lo otro, dentro del otro absoluto, ¿no?, de la pura alteración, lo uno opera desde ahí abajo, pero aún no es uno, es lo otro. Entonces, esto de lo otro, a través de la piedad, que es la cualidad de tratar con la otredad, se supera, se redime a sí misma, convirtiéndose en pueblo, ¿no?, para el nacimiento del pueblo es necesario lo otro, ¿de acuerdo?, pero una vez eso está formado, se supera a sí mismo diciendo, lo que llamamos pueblo es el receptáculo del pasado en un perpetuo presente, el depositario de la continuidad. Esto, el link que esté hecho, no, se me ha caído otra carta, este link es mío, ¿vale?, pero vemos como la otredad se redime, en tanto que la piedad es necesaria para la fundación del pueblo, pero llega un punto, cuando se culmina en sí misma, lo otro se convierte en uno, eso que está velado, se desvela, se convierte en verdad, se identifica, se personifica en un pueblo depositario de la continuidad del pasado y del perpetuo presente. Es un tiempo, el tiempo del pueblo es el tiempo de lo uno, es el tiempo donde más que futuro, nos dice Zambrano, es por venir, porque todo parece asegurado y sin embargo fluye. Las tres dimensiones, el tiempo, pasado, presente, por venir, aparecen fundidas y ninguna de ellas sobrepasa a la otra, ¿no? Esto, por ejemplo, para Schelling, hay tres entidades del tiempo, ¿no? Las tres entidades coexisten en un presente, no es que el pasado no exista y el futuro está por venir, no, 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 es que el pasado se codifica en el presente convirtiendo todo lo contingente en necesario y la futura contingencia va a pasar a ser transformada por un presente convertida en necesidad en un pasado, ¿de acuerdo? Entonces, así estamos, ¿de acuerdo? Esto es el pueblo, ¿no? El pueblo es lo que se redime, es la otredad redimida, es la contradicción superada. Entonces, llegamos a un punto donde Zambrano identifica qué es la decadencia del pueblo. Una decadencia en un pueblo, en una sociedad, en una polis, en un estado, en una patria, no es nada más que la ruptura, nos dice, y así la ruptura de este fluir del tiempo es la que avisa, antes que nada, que la decadencia o la muerte se insinúa. Esto se puede ligar con ella en términos autobiográficos. Quien haya leído Delirio y Destino lo verá clarísimo, como estas dos etapas del tiempo, el tiempo uno y el tiempo otro, sin la piedad, porque la decadencia es el tiempo otro sin la piedad, porque no se puede redimir entonces, no se puede superar, no se puede absorber a sí misma y evolucionar y desplegarse, ¿no? Entonces, ella lo puede ligar a su etapa biográfica a dos etapas, la etapa de fundación de la Segunda República y la etapa de golpe de Estado y su exilio, ¿no? Estas son las dos etapas, ¿no? Y esto utiliza las mismas palabras en Delirio y Destino para referirse a estas etapas. Muy bien, muy bien, ya hemos hablado de esto, de la cadencia de la ruptura, no sé qué. Genial, pasemos a lo siguiente, ¿no? Entonces, nos dice Zambrano, con los dioses, ¿no? Arrojados de la historia, a los dioses les quedaba el ámbito de la intimidad. Más la intimidad con los dioses paganos era un tanto extraña, pues, ¿cómo podían encontrar refugio en el corazón de quienes no sabían tenerla? El hombre pagano no tenía propiamente intimidad, vivía abierto enteramente a su ciudad, a su función. La intimidad era el don que trajo el cristianismo al abrir en el interior del hombre una perspectiva infinita. Es decir, aún no hay este reflexionar sobre este revolverse en uno mismo, ¿no? Próximamente cristiano. Estamos en el ámbito del ágora, en el ámbito público, en el ámbito del templo, en el ámbito de la polis, ¿no? En esta polis, la relación divina es la relación que se da en el templo, es la relación que se da en las festividades, en las fiestas a dionisos, que se da en los sacrificios, que es algo de comunidad. No es yo estoy rezando en mi habitación haciendo un padre nuestro, ¿no? Es una relación ante todo colectiva. Entonces, cuando los dioses son redimidos al ámbito íntimo, no saben cómo relacionarse con ello, porque son ante todo dioses comunitarios, ¿no? Entonces, aquí vemos ya, nos dice, tal es el extraño aspecto de la paganización, fondo último, sustrato material de la vieja ocultura del Mediterráneo, su alma invariable. Los dioses convertidos en ancestros. Es decir, estos dioses se acaban convirtiendo en ancestros de nuestro propio ser, ¿no? Y nos dice, el logro último del esfuerzo humano para ayudar a lo divino a revelarse, la luz ganada y que inextinguiblemente seguirá iluminando, sería la otra historia a sorprender, más que en parte alguna, en la historia de aquella actividad nacida, de la colaboración más estrecha del hombre con los dioses antiguos, en el arte, ¿no? Entonces vemos ahí que es en el arte donde sobrevive, donde sigue existiendo estos dioses, ¿no? Lo divino se sigue articulando en el arte. Entonces, entramos a la ruina. Sé que he tardado un poquito en llegar, un poquito bastante, pero bueno, me parecía interesante mencionar. Entonces, pero bueno, la ruina, ¿no? Magnífico. ¿Qué es, si no la ruina? Un objeto material que patenta a Kronos el tiempo y en el caso humano, el tiempo humano, es decir, la historia. La ruina es un receptáculo de la historia. Es el objeto del tiempo. ¿Vale? Dejando esto claro. Entonces, Parzambrano, así rápido y mal, ¿no? Pero, ¿qué entiende ella por la historia? ¿No? La historia es una pasión. Hay una pasión en la historia, quizás sería más correcto, ¿no? Recordemos, esquilo, aprender padeciendo, aprender padeciendo. y la tentación, y la tentación, nos dice, y la tentación, esto es página 289, para quien le interese, y la tentación de encontrar en la historia algo de común con la vida personal es irrechazable. Pues de ello depende el que la historia no sea una pesadilla que solamente se padece, sino una tragedia de donde se espere que brote la libertad. Zambrano, hegeliana, Zambrano, hegeliana, ¿no? Pero, es verdad, ¿no? Este despliegue, bueno, Hegel, así rápido, ¿no? El despliegue del espíritu, el despliegue de la razón o el despliegue de la libertad. Poetito Potato. Entonces, este aprender padeciendo es buscar en esta pasión de padecer como mínimo la germinación de una libertad, de una autonomía, de un aprendizaje, de una razón liberadora. Porque Zambrano también hace esto, ¿no? ¿Por qué la poética es una razón poética y no una poética secas? Porque la razón poética es libertad pasional, es la confluación entre libertad y entraña, ¿no? Entonces ella dice, nos dice, la legitimidad del conocimiento histórico no puede residir sino en el hecho de que la vida humana sea tal modo que necesite extraer de la historia de las cosas pasadas su sentido, transformar el acontecimiento en libertad. El hecho en libertad. La necesidad del pasado, la libertad del futuro. Por eso es importante la recuperación del pasado en un pueblo, en una nación, ¿de acuerdo? Una memoria histórica. Nos dice, pues el tiempo real de la vida no es el que se hunde en la arena de los relojes ni el que palidece en la memoria, sino el que contiene ese tesoro, las raíces de nuestra propia vida de hoy. No volvemos. Estos tres tiempos que se ejecutan armónicamente o no, pero como venimos simultáneamente. Entonces, vamos, 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 vamos. No volvemos. Rescatar la esperanza de la fatalidad, ¿no? Este rollo trágico es sacar una esperanza de lo fatal. Entonces vamos ya a la ruina, nos dice aquí. Solo la esperanza que sobrevive frente al enigma y se afirma descifrándolo es la que llena la conciencia y la informa, la que rescata también a la conciencia de su enemistad con la vida, transformando su fría claridad en luz viviente. Lo histórico es, pues, la dimensión por la cual la vida humana es trágica, constitutivamente trágica. Aprender padeciendo. Entonces, ¿por qué son importantes las ruinas? Porque es donde se objetiva todo esto, nos dice aquí Zambrano. Las ruinas, ¿qué es una ruina, no? ¿Qué es la ruina? Las ruinas son lo más viviente de la historia pues solo vive históricamente lo que ha sobrevivido a su destrucción, lo que ha quedado en ruinas. ¿Por qué? ¿Por qué hay una catarsis en la ruina, no? ¿Por qué es tan bella la ruina, no? ¿Por qué la contemplación de las ruinas produce fascinación? Y las ruinas producen una fascinación derivada de ser algo raro, una tragedia más, sin autor. Una tragedia cuya autor es simplemente el tiempo, ¿no? es cronos en la ruina, es la historia en la ruina, es aquello que sobrevive al despliegue, nos dice Zambrano. Por las ruinas se aparece ante nosotros la perspectiva del tiempo, de un tiempo concreto, vivido, que se prolonga hasta nosotros y aún prosigue. O sea, para Zambrano la ruina es lo trágico en su máxima esplendor, es algo que ya no es lo que era, que está destruido, que por eso es una ruina, pero nace una esperanza porque es bello, porque la ruina es el objeto que ha aprendido padeciendo, que se ha completado padeciendo, que es lo que es porque ha padecido. Es la tragedia que inflama, que inflama nuestras almas de esperanza, de despliegue. Entonces, nos dice aquí Zambrano. La ruina es solamente la traza de algo humano vencido y luego vencedor del paso del tiempo. Es decir, la ruina tiene una primera fase que es la de creación humana, un pseudo esplendor contemporáneo. Luego viene la destrucción, la decadencia y luego la rendición del tiempo y luego la victoria sobre el propio tiempo en tanto que esplendor del padecimiento trágico como ruina constituida. y diremos, bueno, vale, pero es que por eso mismo Zambrano nos dirá luego que la runa es la victoria del fracaso. es la victoria del fracaso. Nos dice algo bellísimo para mí. La ruina guarda la huella de algo que aún cuando el edificio estaba intacto no aparecía en su entera plenitud. Es decir, la ruina, cuando uno asiste a una ruina, por ejemplo, el templo de Poseidón, templo Sunion, y uno está viviendo esa ruina, eso tiene un esplendor que en superior está integrado al propio tiempo a cuando el templo es en sí mismo. Por eso nos produce, eso nos lo dirá luego Zambrano, este efecto tan grotesco, por ejemplo, que nos produce el acueducto de Segovia. A mí al menos me produce un efecto de lo más grotesco, en tanto que parece un decorado, no parece un ente histórico, parece algo de mal gusto, parece kitsch, es kitsch, es feo, es porque le falta su verdad histórica, es algo de parque de atracciones. En cambio, si fuera una ruina y no estuviera tan brutalmente reformado que parece con esta estética de rollo como de piso prefabricado, si se hubiera dejado la ruina, si se hubiera dejado el musgo, si se hubiera dejado su decadencia, sería un objeto trágico sublime. Pero como le hemos querido parchear y reparar, nos ha quedado algo absolutamente falto de verdad, falto de tragedia, no nos incita esperanza, nos incita decadencia, artificialidad, es como la luz de un fluorescente, exactamente igual. Entonces, perdonad, entre todas las ruinas la que más conmueve es la de un templo. Todo templo, por grande que sea su belleza, tiene algo de intento frustrado y cuando está en ruinas parece ser más perfecta auténticamente un templo. Parece responder entonces adecuadamente a su función. Un templo en ruinas es el templo perfecto y al par la ruina perfecta. Y aún más, toda ruina tiene algo de templo, es por lo pronto un lugar sagrado. Lugar sagrado porque encarna la ligazón inexorable de la vida con la muerte. La realidad perenne de lo frustrado, la victoria del fracaso. Claro, el templo se completa al bonificar vida y muerte en ser la victoria del fracaso, lo que hemos dicho antes. Entonces, hace aquí una reivindicación del estado vegetal en la ruina, ¿no? Dice, así las ruinas, uno dice, solo el abandono y la vida vegetal naciendo al par de la piedra y de la tierra que la rodea, abrazándola, invitándola a hundirse en ella, dejando su fatiga, hace que la ruina sea lo que ha de ser, un lugar sagrado. La vegetación que crece en las ruinas con ímpetu inigualable es la pacífica revancha de la tierra humillada. Es donde esta dialéctica humano-divina se completa en la unificación de la ruina del templo con lo vegetal, en esta estética un poco Dark Souls, un poquito. Pues va por aquí y ya acabo. Así las ruinas vienen a ser la imagen acabada del sueño que anida en lo más hondo de la vida humana, de todo hombre, que al final de sus padeceres algo suyo volverá a la tierra a proseguir inacabablemente el ciclo vida-muerte y que algo escapará liberándose y quedándose al mismo tiempo, que tal es la condición de lo divino. Pues ya estaríamos. ¿Queréis que...? Voy a leer una cosa del templo Sunion que me hace gracia, que leen mucho más adelante en el libro, pero bueno, vamos a ver. Página 382. Mientras que el Parterón y el Témpore de Poseidón en Sunion Sunion, ¿no? que pone aquí, se alzan sobre una altura que no ofrecía que sepamos infiernos algunos a los de ascender, había que subir hasta ellos solamente y desde allí tras del dispensable culto el fiel se encontraría llevado aún sin darse cuenta a mirar ante un horizonte abierto templos donde el horizonte es todavía el don final la luz y el cielo y la ciudad a los pies de la alta roca la luz y el mar ofreciéndose y apartándose a la par. Esto es lo que produce cuando uno está ahí. Un templo que te incita a mirar desde dentro que es un templo creador de horizontes de destinos de patrias. Entonces, dicho esto cerramos con una cita de Porfirio de la vida de Plotino Plotino el neoplatónico famoso por su pensamiento de lo uno Zambrano siente mucha admiración por él nos dice dijo Plotino al morir estoy tratando de conducir lo divino que hay en mí a lo divino que hay en el universo. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo de verdad así que un besazo y nos vemos. Chao, chao.